El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, anunció que el gobierno federal iniciará el reparto de becas para alumnos de nivel secundaria a partir del 2025. La beca universal para educación básica arrancará en secundarias bajo el nombre de Rita Cetina Gutiérrez. A nivel de secundaria aproximadamente 400 mil estudiantes. ¿A partir de cuánto empieza? En enero de 2025. ¿Ya empiezan a liberar recursos? Se empieza ya, esta semana que viene se va a empezar el registro ya de los alumnos y en enero se empezará a liberar los recursos para las becas. También confirmó que será hasta el 2026 cuando el gobierno federal comience su programa de becas para nivel preescolar y primaria. RTG Noticias, Felipe Zurita.